Hoy 9 de agosto se conmemora la primera sesión de trabajo que realiza el grupo de trabajo para poblaciones indígenas a cargo de la doctora Erika Irene Daez en 1982. Y en Asamblea de Naciones Unidas se decide conmemorar este día para que podamos visibilizar y hacer conciencia sobre los diferentes procesos que hemos venido desarrollando los pueblos indígenas alrededor del mundo y las brechas que enfrentamos como grupos identitarios diferentes. Desde 1982 ese grupo de trabajo tenía dos mandatos fundamentales. Uno que era la realización de informes sobre el tema de tratados, derechos a la tierra, territorio y recursos naturales y a la vez tenía una actividad normativa que era trabajar en el proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y la revisión del convenio que se traduce en la aprobación del convenio 169 de la OIT. Además de esa fecha han habido otros procesos que se han desarrollado en el sistema de Naciones Unidas que vienen a fortalecer el tema indígena, tales como la creación del foro permanente sobre cuestiones indígenas y la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas. Cada año desde el 2004 se viene definiendo temas. El tema de este año tiene que ver con migración y pueblos indígenas y se busca crear conciencia y analizar las causales de la migración interna e internacional en los diferentes países donde tienen presencia estos pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias!